Hola Sagitario, te doy la bienvenida a Atenea Tarot, vamos a hacer tu lectura, pero no sin antes, vamos a comenzar a mover un poco las energías, bien, vamos a comenzar la energía ya que vamos a hacer la lectura de las exparejas y vamos a ver cómo está esta persona, situación del pasado y situación actual que ha pasado, si hay alguna diferencia entre el antes y el después, te envío muchas bendiciones, vamos a comenzar tu lectura, también siento que si esta lectura no coincide contigo, recuerda que son lecturas generales, toma lo que te resone y lo demás déjalo ir, también si no coincide contigo puedes ver tu sol, luna o ascendente Venus, así que también a modo de te invito a que te suscribas, le des like y comentes y actives la campanita para que al momento de todos los videos puedas que te notifiquen al inmediatamente bajar cualquier video, así que sin más ni más Sagitario, vamos a comenzar tu lectura, vamos a ver cuál es la energía de antes o la situación contigo esta persona, el pasado, ok, Sagitario, que sentimientos tenía por ti, vamos a ver, sentimientos de oro, ok, as de oro, wow, as de oro, bien, sentimientos que tenía, que tenía esta persona por ti, como tú estabas viendo la situación, como tú estabas viendo la situación, 9 de oro y un emperador con un 6 de copas, yo siento que la persona que tú estás hablando es una persona que, hacia dónde se fue este caballero de copas, hacia dónde se fue, sí, tu persona que fue a vivir la vida loca, a irse a conocer personas, siento que dejó el compromiso, siento que dejó, siento que, siento que para muchos tuviste una persona muy importante en su vida, la carta del hierofante, pero decide darle la espalda a la relación y al compromiso para irse a conocer personas, a salir, a festejar, para otros puede ser una crisis en su vida, como facetas emocionales de la vida de esta persona que no pudo, la carta del hierofante, siento que estuvieron también para muchos en consejería, siento también para otros que trataron de equilibrar muchas veces la relación, siento también otras situaciones de traer de ustedes, idas y vueltas, esta persona reconoce y siento también que había una situación familiar también, había una situación familiar que también comenzó a ser parte del alejamiento y de la ruptura, puede ser una madre o puede ser alguien que tomó control de la situación, el haz de oro nos habla de que esta persona sabe en el fondo de su corazón que contigo puedo haber tenido todo, que hay sueños que se quedaron en el aire, que prospectivamente tú eras la persona ideal de su vida, que la persona lo sabía, siento que tú te cansaste de esperar cambios y siento que estabas en competencia con otra persona, tengo reina y reina de bastos, estabas en competencia o te pusieron en competencia con dos personas, había otra persona, tu persona, siento que tú soltaste esta energía ya, siento que tú estabas con esta persona, volviste con esta persona, soltaste nuevamente esta energía y siento que ha existido la misma persona en todas las energías, siento que tú has estado lidiando con una persona que para uno sigue haciendo la vida imposible dentro de tu vida, puede ser esta persona, puede ser influenciado por alguien externo que todavía a veces todavía o en un pasado te hizo la vida de cuadritos imposible, durante el proceso de alejamiento fue una situación muy tensa entre la persona que esta persona tenía y tú, tengo, siento también la energía de, para unos, el hierofante nos habla de que se alejó de la familia, se alejó de los hijos porque esta persona manipuló a tu persona para que lograra alejarse totalmente, siento que ya no había nada más que hacer, tú empezaste a ver las cosas diferentes y siento que tú soltaste esta energía, una energía que ha sido muy importante para ti, para unos siento que hoy en día como ves las cosas, estás enfocándote en tu propia energía, siento que esta es el padre o la madre de tus hijos, seis de copas, siento que siempre lo va a hacer, es parte ya de la vida tuya, siento que tú estás en un momento de abundancia, de recuperar tu solidifiqués de tu autoestima, siento que para otros has comenzado a estudiar algo nuevo, a aprender algo nuevo, a ganarte tu propio dinero, siento que esta persona era también parte del peso económico de tu relación y estás ganando también la independencia para ti, para tus hijos, siento que hay otras, hay, siento que tienes a alguien también en el fondo que para unos puede ser una persona mayor que quiera, quiera también para, no para todo el mundo, como que quiera entrar en tu vida y ser una persona estable para ti, para tu familia y para tus hijos también, creo, para si eres mujer, sagitario, siento que también esa energía, pero para otros como tal la energía que tiene más sentido en esta energía es la persona que se fue, se marchó de tu vida. Hay algo que en tu interior todavía siento que se queda, siento que para unos de ustedes quisieron haber tenido hijos con esta persona y no se pudo y es parte de esa añoranza que se quedó en el aire con el haz de oro porque la situación tuviste que soltarla, verla desde otro punto de vista, no seguir en una situación de dinámica y de competencia realmente. Siento que para otros una situación familiar se puso muy tensa entre la familia de esta persona y tú, como que hicieron alguien, hizo que esta persona cambiara de rumbo, como que tomara otro rumbo pero que no fuera el rumbo contigo, o sea, eso es lo que siento, tuviste muchos obstáculos, hijos con esta persona. A pesar, si tuviste hijos con esta persona, se te ha hecho muy difícil lidiar con la familia de esta persona, lidiar con comportamientos de esta persona y sobre todo por la frialdad y el alejamiento que comenzó a ocurrir. Mucha independencia emocional que has estado atravesando. Para esta persona, si esta persona siempre te va a encontrar atractivo o atractivo, puede ser que esté lidiando, Libra, Aries, Tauro, Cáncer, Escorpio, Pisces, Gémenis, Libra, Acuario. Vamos a ver, Sagitario, que hay en el presente. Siento también una energía de que otras personas también te abandonaron en una situación emocional, familiar o de salud. Vamos a ver qué hay en el presente. Vamos a ver, Sagitario, ¿qué hay con esta persona y tú en el presente? Wow. Tiene un rey de espadas. ¿Esta persona está teniendo problemas económicos de dinero? Sí. Y siento que si está en una relación no le está yendo muy bien porque siento que tiene muchas situaciones en este momento económicas. Las cartas nos hablan de que siento que para uno si te percibe que estás estudiando, siento que le da molestia, le da coraje porque tiene un emperador, es como que le molesta que tu independencia para otros emocional o económica. Siento que te estás independizando emocionalmente de la codependencia que tenías en un pasado con la energía de esta persona y siento que ya no puede engañarte. Para otros siento que tu persona está también en una indecisión como de buscarte. Siento que entra en desespero como cuando te ve que que está saliendo cuando te ve como que no puede controlarte, es la realidad, es lo que siento. Como que no puede controlarte porque tienes el 6 de bastos invertidos, ya no están juntos, ya no es una relación, ya no te puede decir nada, pero quisiera decirte algo. Entonces siento esta energía como de alguien que te espía, alguien que te está viendo en silencio, que te está viendo abundante, que te está viendo levantarte, que te está viendo como más independiente, que lo percibe tan bien porque tienes un rey de espadas y es como que quisiera decirte algo, todavía esta persona no suelta tu energía y siente todo el tiempo a pesar de que no te puede decir nada porque tienes el 6 de bastos invertidos, pero quisiera decirte tantas cosas que no quiere que hagas esto, es como que todavía esta persona no está contigo pero tampoco quiere estar sin ti. Entonces siento también, quiero preguntar si está con alguien esta persona. El juicio, el juicio no. Esta persona si estaba en comunicación, sí, estuvo con alguien, sí, claro que sí, estuvo con alguien, incluso con alguien de la cual también para otros te fue infiel. Esta persona en este momento, la carta del juicio nos está diciendo que está próximamente a salir de una energía, el juicio está aquí, la persona está dándole la espalda a una persona y esta persona es una persona que realmente es alguien que no se ve a futuro con él. Dice yo no me veo a futuro con la persona con la que estoy. Si es una sacerdotisa, si es alguien que ha estado en su vida, siento que no es lo que esta persona anhela y siento que le va a dar la espalda porque el juicio nos habla de que a largo plazo esta persona no se ve con esta persona. Dice yo no me veo con esta persona. Entonces, ¿con quién se quiere ver entonces esta persona? Vamos a hacer esta pregunta porque tenemos el 6 de oro, estuvo compartiendo con alguien, estuvo invirtiendo también tiempo, esfuerzo y dinero con otra persona, pero ahora mismo dice que no quiere estar con esta persona. Dice que esta persona pasa de la energía que tiene en este momento, que próximamente va a estar dando, siento que para estos últimos 3 meses, siento que para uno, pues estas últimas 3 semanas lleva analizando esto de soltar ya a esta persona porque dice que no es feliz, porque a largo plazo no se está viendo con esta energía y porque no quiere tener ningún vínculo más allá de lo que ya ha tenido con esta persona y no quiere seguir alargando algo que realmente ya no quiere invertir. Pero esta energía no eres tú. Vamos a ver qué es con respecto de ti, porque me está hablando de lo que vive en este momento del presente. Aries, con respecto de ti, lo que vi... ¡Oh! Agitario, sagitario tu energía. Yo quiero saber porqué te andes de... A Sagitario esta persona no te va a dar cara. Las cartas nos dicen que te va a dar una llamada, esta persona viene a hablarte, y siento que parte de la noticia que te va a comunicar es alguien que te va a llamar para luego, siento una conexión de encuentros, de viajes, de situaciones que han estado a distancia siento que esta persona está midiendo el terreno para volver a buscarte y va a salir de alguien las cartas nos hablan, el juicio viene pronto porque esta persona también ha entrado en su propio análisis el juicio no solamente es que sale de una energía, sino el juicio nos habla de que hay un análisis que esta persona del 3 de bastos ha estado haciendo y esta persona del 3 de bastos es la misma persona que quiere venir a darte una comunicación el haz de espada nos habla de marcar un antes y un después el pasado fue una cosa y el presente va a ser otra con esta comunicación y esta llamada siento que te vas a quedar, no sé, siento que te vas a confundir sí, 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 esta energía es el 8 de bastos mucho movimiento en la mente y en hacer arreglos pertinentes para salir de una persona o sí, 2 de oros invertidos, esta persona ya no quiere estar con alguien, ya no quiere estar en un desbalance, ya no quiere estar sintiéndose que sobre todo la carta nos habla de que esta persona estaba con alguien y su mente estaba contigo siento que ya esta dualidad se salió de control y es una persona que viene a tomar acción, 8 de bastos me hablan de para el mes de agosto siento una energía de alguien que quiere dar un cambio y una comunicación puede ser en llamada o puede ser en mensaje sí, la energía que veo es una energía siento que es una persona que cuando toma el control es un líder es una líder, es una persona que llama mucho la atención es una persona que cuando se propone algo lo hace y siento que en este momento el 3 de bastos nos está hablando más allá de la planación es la acción, es lo que estamos viendo que va a realizar esta persona rápido 8 de bastos, caballero de bastos una energía rápida que quiere comunicarse contigo alguien que viene a aclarar las cosas alguien que viene a decir las cosas como son para otros puede ser que está buscando un perdón para otros quiere ver si todavía en el espacio de tu vida existe una oportunidad que esta persona pueda volver a ser parte de tu vida y eso es lo que esta persona quiere buscar con esta comunicación yo siento esta comunicación muy rápida siento que esta comunicación debe ser en menos, pueden ser dos semanas la carta de la vara me habla de puede ser máximo durante este mes quizás a finales del mes segunda semana de agosto puede ser para otros para otros puede ser segunda, tercera o final de la semana de agosto pero es una energía que viene rápido es una energía que viene durante el mes de agosto y siento que va a estar entrando esta comunicación aclaratoria de sentimientos, aclaratoria de reconciliación siento que esto viene a modo de llamar y es una persona que te va a llamar como como si lo que hubiese pasado entre ustedes no te va a llamar triste no veo a alguien que viene como destruido viene alguien a saludarte viene alguien a comunicarte y viene a ver desde que punto de partida de la conversación cuando te saludes comienzan a aclarar eso es lo que siento en tu energía así que muchísimas bendiciones Sagitario y hasta la próxima un abrazo